Bueno, pues aquí estamos preparando las piernas, los vellos, porque se nos acerca ya el tiempo de sacar las piernas al aire. Y por supuesto, a nosotros las mujeres no nos gusta llevar vellos en las piernas. Entonces, yo con esta máquina me depilo perfectamente mis piernas. Hay mujeres que solo se quita el vellos cuando llega la primavera, que hay que destapar las piernas porque se pone con ropa más fresca, más aireada las piernas. Bueno, ya empieza el calorcito y entonces se destapan las piernas, la mayoría de las mujeres. Aunque se usa mucho el pantalón, pero en verano, pues nos gusta lucir vestidos, la moda de primavera. Y entonces llegan las faldas, los vestidos, los shorts, los pantalones cortos y nos destapamos las piernas. Yo tengo que decir que yo las piernas las tengo destapadas todo el año, porque como ya sabéis las que me seguís desde hace tiempo, que yo soy una deportista, una deportista nata. Uno de mis deportes es la natación y entonces destapo las piernas prácticamente a diario. Y me gusta pues mantenerla perfecta porque no me gusta ir con los pelitos enseñando mis pelitos. Así que yo os invito a que ya que se acerca la primavera, que la tenemos a la puerta de la esquina, que nos destapemos las piernas, que nos arreglemos nuestras piernas, nuestros vellos, que la tengamos bien hidratada, bien esfoliada, yo empiezo pues ahora con la depilación. Y la esfoliación, que la dejo pues para otro momento. Una vez que termina de hacerte toda tu... Hay quien se quita el vello con otro aparato, con cera, con... Y hay quien tiene el vello muy fuerte, incluso hay quien se le está adaptada hasta la sangre en algunas zonas del cuerpo. Yo he visto personas que al depilarse, al tener vello muy fuerte, pues le ha saltado un poco la sangre en los capilares. Bueno, pues puede hacerse una depilación. Lo mejor es desinfectarse las piernas y sobre todo si hemos tenido los capilares pues un poco ensangrentados por algunas técnicas que hay de depilación. Como ya sabemos, la mayoría de las mujeres, la depilación con las ceras, ceras frías, ceras calientes, aparatos que han salido al mercado para nosotros porque... A las mujeres, entre comillas, nos tienen como de cojones millos de indias. Hay que verlas de cosas que no tenemos que hacer. Pues para sentirnos a gusto, nos han metido al mercado. Y la sociedad, una forma de vivir la vida, de que no tenemos más remedio que estar pues con nuestras piernas, nuestro cuerpo, todos muy cuidaditos. Así que los hombres también se depilan. Pero son la mayoría los jóvenes. Las modas nuevas que han llegado. Se depilan, se rasturan, se... ...